¡Hey! ¿Qué tal de YouTube? Aquí en el 94 tenemos otro video sobre, esta vez mejor dicho sobre Garena Speed Driester Como sabrán es el nuevo juego que salió de Garena, pero aún está en fase beta aún no lo puedes jugar, como muchos si verán, voy a tomar captura si se van solamente me dice registrar o pre-registrar, pero como verán a mi me aparece aquí próximamente y de Garena Free Fire ha instalado pero vámonos a Garena Speed Driester y como verán que me aparece que ya lo tengo este instalado, les preguntarán como lo puedo instalar y todo eso o que hay que decir las formas para poder instalarlo al igual como vieron en el titulo o la miniatura del video, te están regalando no se cuantos tickets de diamante al pre-registrarte en el juego y poner tu ID les voy a decir igual en este video como hacerlo ya que para mi es algo bueno que te regalen algo para probar un juego al igual como verán yo estoy ahorita en la beta que sería yo un beta tester y ahorita van a saber como porque si te pre-registras te va a decir como hasta que salga pero ahorita ya lo estoy jugando antes de que salga para todos los demás que se pre-registraron así que para poder primero para poder este registrarse o pre-registrarse para que te den los tickets de diamante y todo eso nos vamos a un link que les voy a dejar en la descripción el cual lo siguiente cuando entren tienen que hacer esto para que no se confundan y todo eso al igual al entrar aquí a pre-registrarse de esta forma están participando en ganar un iPhone XS creo que vi algo así y te están dando tickets como ven vamos a darle pre-registrar para ganar yo me pre-registré pero vamos a ver este a decirles como le dan acá donde dice pre-registrar esperamos que cargue y al cargar le va a pedir este no se llama su correo vamos a poner cualquiera vamos a poner uno que ni exista a ver arroba gmail.com ok le damos siguiente y como verán aquí nos pide nuestra ID yo ya puse la mía si no saben donde esta la ID se van este al juego les voy a poner una forma de como conseguir su ID si no saben ok ya que estamos acá vamos a poner su ID la mía sería 58 86 86 12 yo ya me la sé pero no lo voy a hacer porque ya me pre-registré y como verán aquí se que van a ganar a pre-registrarse al pre-registrarse ganas un ticket o no se cuantos tickets de diamante y en el juego de Speed Dryster vas a ganar un auto cuando este el pre-registro nuevo ok ya que hayan hecho eso les va a llegar en poco tiempo yo voy a subir este video otra vez en la noche lo estoy grabando en la mañana como ya lo hice voy a ver este que me toque y todo eso y les voy a grabar y todo eso y van a estar viendo un clip ahorita ok ok como vieron eso fue lo que me tocó ustedes saben yo todavía no sé así que vamos a decirle ahora como ser un beta tester para poder jugar el juego ok a eso nos vamos a la acá que sería en Facebook y nos iríamos este en Garena Speed Writer pero español ok nos vamos acá ok va a saltar todo esto ok nos iríamos no este no sería este ok nos iríamos a este igual como si no lo pueden encontrar voy a dejar un enlace sobre la página igual para que le dejen su like y sería acá como verán hoy primero de julio fue que salió ok como verán aquí mismo igual dice al pre-registrarse todo eso vas a ganar el iPhone XS vas a ganar una gran variedad de cosas como la página ya se las dejé en la descripción y una forma de cómo puede registrarse igual un correo debe ser pueden crear un correo nuevo porque ahí les van a estar avisando qué premios ganaron ustedes o si es que ganaron que tal si tienen la suerte de haber ganado el iPhone XS y ahí le dicen una forma de cómo mandárselo ok en lo que íbamos cómo puede ser un beta tester como verán aquí dice quieres participar en la beta cerrada o sea que sería una beta solamente pon tú de unas 10.000 personas para unos 1.000 solamente esta es una oportunidad única para ser uno de los primeros en probar el nuevo juego traído por Garena recuerda que la beta cerrada estará solo disponible para Android y todos los demás datos serán borrados cuando esta termine ok si conseguiste un montón de cosas luego lo subiste en nivel en la beta cerrada olvídate lo vas a perder todo ya que termine posiblemente es una fase de prueba para una cierta cantidad de personas ok sigue estas instrucciones para participar como un beta tester tienes que irte al link del enlace ahí te dice cómo luego clic en ve con un tester clic en el enlace de Google Play ok te preguntarán cómo ya que estén acá en la página se van a esta parte y ya está donde el enlace donde dice se meten en el enlace y les va a decir cómo puede registrarse para poder activar en Google Play esta es la opción de instalar yo ya lo hice así que no hay problema como ven aquí les voy a decir este bienvenido a la test o algo así y le van a dar como decía ya que le den les va a salir descargar en Google Play y es una forma de activarlo bueno no es una forma es la forma de activar en la Play Store el juego para poder instalar si no lo vas a ir pre-registrar así que sería una oportunidad darle un nuevo darle la oportunidad de jugar un nuevo juego de Garena de carrera ya lo probé y si está bastante bueno lo juego como una media hora y si me gustó bastante y aparte te regalan algo por probarlo que sería esta forma así que si este video le gustó no olviden comentar dejar su like y sobre todo suscribirse bye bye